¡Sí! ¡Sí! Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes, el youtuber encargado de mostrarte cómo tocar tus temas favoritos. ¡Sí! Nos siguen llegando más peticiones para tutoriales. Y ahora, con la guitarra, vamos a hacer este tema de Bad Bunny junto a Jay Cortés, Dark Kitty. Y para hacer este tema, vamos a necesitar cuatro acordes y la rítmica, que siempre vamos a ir improvisándola con la canción, escuchando el ritmo, escuchando el beat. Pero como referencia, podríamos hacerla, sí. Un, tres, cuatro. Golpe arriba con el pulgar. Golpe abajo con la mano. Golpe arriba con el pulgar. Golpe abajo con la mano. ¡Tum! ¡Tatum! 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 ¿Ves ahí? Hay que seguir el ritmo. Es importante la acentuación. ¡Tatum! 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 ¡Sí! Estos son los cuatro acordes que vamos a utilizar Tenemos un Do Tenemos un Do Con el dedito aquí Do También vamos a utilizar un La menor Ponemos un dedito aquí La menor También tenemos un Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Estos dos deditos aquí Mi menor Y también tenemos un Re Re El Re Ahí ves, el Re Re Tenemos un Re Y con esos cuatro acordes vamos a tocar la Kitty ¡Wow! Ahora vamos a practicar los acordes con la rétmica Posicionamos el Do Y vamos, tres ¡Wow! 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 ! Pueden empezar todo Do La menor Mi menor Re Pueden empezar todo otra vez Don La menor Mi menor Y re Vamos a verlo más detenidamente Posicionamos el Do Y con la mano derecha hacemos Golpe arriba, golpe abajo Otra vez Golpe arriba, golpe abajo Pasamos a la menor Y con la mano derecha hacemos lo mismo Golpe arriba, golpe abajo Pasamos a mi menor Con la mano derecha Golpe arriba, golpe abajo Golpe arriba, golpe abajo Y ahora pasamos al Re Con la mano derecha Golpe arriba, golpe abajo Y vuelve a empezar todo el ciclo otra vez Y ahora vamos a practicar un poquito la rítmica Junto con los acordes lentas siguiendo la canción Vamos con Bad Bunny Jai Cortez Da Kitty Posicionamos el Do Preparados Vamos Listos Hey Marcamos Marcamos solo los acordes Los acordes Ese mamá me creer de madre Dime que quiere perder Es que tú eres muy bebé Nosotros qué pala Si no nos dejamos bien Y no nos dejamos bien Hey Seguro la torre Se va a ser vulgar Y marca el rito De los maris Cuando te vino La luna de los maris Si estás bien vuelta Y desayunay Y no me acuerdo Lo puedo ver Lo puedo ver Por favor ¡Hey! ¡Sigue! ¡Vamos con los acordes! ¡Do! ¡La menor! ¡Mi menor! ¡Re! ¡Munico el aritmo! ¡Sei! ¡Date un parque! ¡Date! ¡Date! ¡Un menor! ¡Y el re! ¡Bueno el aritmo! ¡La menor! ¡La menor! ¡La menor! ¡La menor! ¡No me marcan los sabores de líneas! ¡Date! 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 ¡Amarcando los acordes! ¡Viste! ¡Date! 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 El ritmo, hei! Sigue! Hei! Hei! Viva! Sigue! El ritmo, hei! Y no, 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 no... Hijo! Bueno, con los acordes, ahí... Se me acaba el mundo la canción... ¿No seguís moviendo? ¡Sí!